El último bloque de Unidiversidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Antes de despedirnos vamos a hacer un repaso por otros títulos que también son noticias. 630 mendocinos se anotaron como donantes en las últimas elecciones. En nuestra provincia hay 77.000 donantes de órganos y se sumaron 630 en las recientes elecciones legislativas. Una cifra poco significativa teniendo en cuenta que votaron más de un millón de mendocinos. Sin embargo, desde el Incaimén se sienten conformes si se compara con la cantidad de escuelas que contaban con un stamp para poder hacer el trámite. En solo 34 escuelas mendocinas se pudo optar por la donación voluntaria de órganos. En Mendoza hay 566 pacientes que necesitan un trasplante, aunque en este momento no tenemos ninguna persona en lista de emergencia. Es decir, en estado crítico, adelantaron desde el Incaimén. Y falta todavía, pero ya se van conociendo algunos datos económicos. ¿De qué? De la canasta navideña, con aumentos del 45%. A dos meses de las fiestas, algunos supermercados ya empiezan a poner en sus góndolas los típicos productos navideños. Este año esos productos arriban con subas promedios del 45%. Para ir evaluando, por ejemplo, un pan dulce Terrabusi que en 2015 se ubicaba a un valor promedio de 65 pesos, este año saldrá 92 pesos. Un budín Terrabusi que en 2016 estaba en 45, este año llega a las góndolas con un valor de 60 pesos, lo que muestra una suba del 28.8%. Atacaron la Embajada Argentina en Chile en un hecho inédito. Un grupo de manifestantes atacó con palos y piedras a la Embajada Argentina, donde reside el embajador José Octavio Bordón y el consulado argentino en Chile. Según confirmó el mismo Bordón, los atacantes destruyeron un auto y rompieron vidrios, algunos de ellos en el primer piso ya que portaban ondas. El ataque derivó de una protesta que se realizó más temprano en la Plaza Italia de Santiago, donde una de las consignas fue el pedido de justicia por la muerte de Santiago Maldonado. Y seguimos hablando en este último bloque del caso Maldonado, porque obtenidos los resultados de la autopsia en la morgue judicial en Buenos Aires, se refuerza la hipótesis de ahogamiento e hipotermia. Más de 50 peritos observaron justamente la autopsia realizada el viernes pasado por el equipo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que fue encabezado por Roberto Cohen. Firmaron sin disidencias este lunes el acta que certifica los análisis hechos sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, cada uno de estos peritos. De esta manera, convalidan las conclusiones preliminares adelantadas por el juez federal, Gustavo Geralt, que son las siguientes. El cadáver del joven de 28 años no presentó lesiones que puedan relacionarse con golpes o con heridas de algún tipo de arma, según lo que informaron fuentes con acceso al expediente. Pero en este documento no consta ni la data ni la causa tampoco de muerte, cuestiones centrales que podrán ser reveladas con estudios complementarios como el análisis de microorganismos del agua en el cuerpo. Estos estudios fueron derivados a laboratorios universitarios de la UBA, La Plata y Córdoba y recién sus resultados estarían entre 10 y 20 días próximos. Cerramos este bloque informativo hablando de noticias que tienen que ver con el consumo de cerveza artesanal en la provincia de Mendoza. Consumo que ha crecido exponencialmente en los últimos años, fundamentalmente en los jóvenes y en el adulto joven. Y hay nuevas propuestas en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, un colectivo artesanal que propone en distintos lugares de la provincia de Mendoza a los ciudadanos vincularse con el consumo de bebida artesanal. Es lo que estamos viendo allí justamente en Paños. Uno puede ir, hay mesas inclusive arriba del servicio de colectivo. Nuestro compañero Ignacio de Villanfáñez fue a degustar, además, algunas cervezas artesanales y nos cuenta en qué consiste este primer bar móvil de cervezas artesanales. Vení. Mirá, no es un colectivo esto que estás viendo. Es un bar nómade. Lo presentan como el primer bar móvil de la provincia y hasta animan a decirse que es del país. Sirven cerveza artesanal tirada arriba del colectivo. Vamos a hablar con Isaías, que es el que inventó todo esto. Y... Sí, vamos a ver si le robamos algunas pintas. Dale, vení, subí que te llevo. Isaías Currente es el creador, el ideólogo, el genio atrás de este invento que se llama el Bondi Cervecería Nómade. Isaías, aparte, mirá, con el gorro y todo. Contame de qué se trata. Lo abriste ayer, está abriendo ahora. ¿Qué es todo esto? Bien, perfecto. La idea surgió hace un tiempo atrás. Teníamos este micro con mi viejo y, bueno, lo teníamos convertible. Lo usamos para otro tipo de negocio, más que nada para lo que es transporte de pasajeros. Un día para el otro no lo pudimos utilizar más. Y, bueno, era o deshacerlo o hacer algo. Y está muy de moda el tema de la cerveza. Soy muy amante de lo que es la cerveza. Se trata de un micro donde tenemos una cámara de frío con cerveza artesanal, llevamos 500 litros de cerveza, tenemos mesas para sentarse arriba del colectivo y, aparte, armamos todo un lugar afuera del colectivo para que se puedan sentar la gente y venir a disfrutar buena cerveza. Es un tema porque empezás a tomar, empezás a tomar y de golpe si el Bondi se mueve, ya no sabés qué es lo que te está pasando. Es cierto que era un Bondi. Escúchame, ¿cómo funciona esto? ¿Va en movimiento? ¿Se puede usar en movimiento? ¿Va para distintos lugares? ¿Para dónde lo piensan llevar? Bien, no, justamente no. No se puede usar con personas arriba del micro. Puede ir el chofer y uno o dos acompañantes nada más para trasladarlo. Y la idea es instalarse en lugares privados, ya sea playas de estacionamiento, por ejemplo, de hipermercados o centros comerciales, o cumpleaños de 15, casamiento. Cualquier tipo de evento privado lo podemos hacer con el colectivo y cumple la función de, en vez de un food truck, sería un beer truck. Guarda, pará, pará, guarda, que se cae la cerveza acá y la vas a matar. Si esto queda al aire, está perfecto aparte. ¿Cuánto tiempo le llevó a armar todo esto? Bien, el micro nos llevó desde el 1 de diciembre hasta ayer, que lo terminamos justamente ayer y que lo instalamos acá. Le pusiste luces, veo que lo armaste. Es prácticamente como un circo, ¿no? Lo llevó de un lado a otro, se tiene que instalar toda la carpa. Sí, sí, realmente cuesta. Hay que ir con el vehículo, hay que ir con una o dos camionetas llevando todo lo demás para poder armar este circo, como vos decís, para que quede bien a la vista. No, pedí el aburro acá, pero pedí que me van a echar el segundo. Es una de las mejores notas de mi vida. Isaías está full, en realidad se le empezó a llenar y tienen que ahora cargar todos los barriles. Y tiene un frigorífico instalado en el bondi, especialmente puesto para que tengan 10 barriles, tiene hasta 500 litros de cerveza. Ayer inauguró, se le fueron 200 litros, 200 litros ya. 200 litros, ¿puedo decir que no es nada? No, nada. ¿Podés tomar más? Sí. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá tomando un poco y nos van a retar después cuando lleguemos al canal, porque seguro llegamos tarde. Pero, Virgi, esto es a tu salud. ¿Se lo damos a salud a Virgi? Para Virgi, sí. Allá se me traba la lengua, ya estamos borrados. Bueno, ya está, una hermosa oportunidad, una nueva experiencia para disfrutar la cerveza artesanal en la provincia de Mendoza, que está muy de moda allá desde hace bastante tiempo, ¿no? Y, bueno, nuestros compañeros allí degustando, el camarógrafo Matías Zubrisky, muy relajado, se lo veía allí en esta nota. Hasta aquí llegamos con el desarrollo informativo. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en esta jornada. 23 grados es la temperatura actual en la zona metropolitana de la provincia de Mendoza, máxima esperada para esta jornada. 26, mínima 14 grados. Ya fue muy tempranito. Nubosidad variable para este martes 24 de octubre. ¿Qué va a pasar mañana miércoles? También les vamos a contar en el pronóstico extendido. Máxima 30, mañana mucho calor en la provincia, mínima 14. Nubosidad variable. Y ya acercándonos al fin de semana, veremos qué va a pasar el jueves también de esta semana. Máxima 28 grados, mínima 17. Nubosidad variable. Una semana espectacular, cálida, muy agradable en nuestra provincia, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. 21 horas. Como siempre les digo, actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros, la cita es mañana a las 13, como todos los días. Que tengan una excelente tarde, será hasta mañana. Muchas gracias. ¡Gracias!